Bueno, venga, pues vamos a grabar aquí otro problema de estos de aplicaciones de las derivadas. Es el tercer vídeo de hoy. Así que venga, a ver si sabes hacer este problema, ¿va? Venga, léate el problema. Te dan una función y te dicen que calcules los parámetros a y b para que la función pase por 0, 2. Y además que en ese punto tenga un extremo relativo. Bueno, aquí tienes que tener claros dos conceptos. Esto de que pase por un punto quiere decir que te copias la función, mira. Y si pasa por el punto 0, 2, pues quiere decir que donde la x, ahí la x la sustituyes por un 0, porque es 0, 2. Acuérdate de que los puntos son xy. Entonces, x igual a 0, pues la y vale 2, ya está. Es para tener una ecuación. O sea, al final, fíjate lo que tienes, tienes el seno de 0 es 0, ¿vale? El seno de 0 es 0, con lo cual esto es elevado a 0. Más 0, más 0, pues más b, pues fíjate lo que queda. Te queda muy fácil. Te queda al final 2 menos 1, pues eso. 2 menos 1 igual a b, pues b igual a 1. Ya tienes calculado el parámetro b. Y luego el parámetro a, pues seguro que lo calculamos pues esto de que, como sabemos que en ese punto tiene un extremo relativo, acuérdate de lo del extremo relativo. Extremos relativos son máximos y mínimos. Esos son los extremos relativos, máximos y mínimos. Y con lo de los máximos y mínimos, lo que hacíamos era derivar la función e igualar a 0. Pues vamos a hacerlo, venga. Me he vuelto a copiar aquí la función arriba, pero claro, en vez de la b, pues ya pongo un 1. Porque ya la tengo calculada la b, venga. Pues vamos a hacer la derivada. Elevado al seno de x, pues la derivada sería elevado al seno de x por lo de dentro. ¿Y cuál es la derivada del seno de x? Pues el coseno de x. Ahora, pues ya está. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de ax, a. La derivada de 1, 0. Bueno, pues ya tengo la derivada. Y ahora, pues, hacemos algo parecido a lo de antes. Antes sustituíamos el punto 0,2. Aquí en lo de rojo hemos sustituido el punto 0,2. Para x igual a 0, la y vale 2. Pero aquí estamos hallando la derivada primera. Mira, ya hemos dicho que cuando hay un extremo relativo, la derivada primera vale 0. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es, pues, poner eso, que la derivada primera vale 0. Porque es, estamos hallando los extremos o el extremo relativo. Venga, pues entonces, si en este punto 0,2 hay un extremo relativo, pues, quiere decir que cuando sustituyamos aquí esto por 0, porque dice que en ese extremo relativo, o dice, estudia si en ese punto tiene un extremo relativo. Pues, como este punto es un extremo relativo, es un máximo o mínimo este punto. Pues, para x igual a 0, o sea, si sustituimos aquí esto por 0, la derivada primera te va a dar 0. Porque es así, en los extremos relativos máximos y mínimos, la derivada primera vale 0. Pues, ya está. Venga, pues, despejamos aquí. Y, bueno, el seno de 0 es 0, con lo cual aquí tenemos elevado a 0 por el coseno de 0, que es 1, más 0, más a. Bueno, pues, al final, te queda que 0 es igual a, elevado a 0 es 1, pues, a 1 más a, pues, ya está. Pues, a es igual a menos 1. Vale, pues, ya lo tengo aquí, a igual a menos 1. Ya hemos hallado el valor de los parámetros a y b para que f de x pase por 2, 0. O sea, para que ocurra esto. Y para que en ese punto tenga un extremo relativo. O sea, para que ocurra esto. Y ahora, en el apartado b, me preguntan si ese extremo relativo, o sea, si 0,2, es máximo o mínimo. Vale, pues, para saber si es máximo o mínimo, hay dos maneras. Dos maneras. Una manera es hallar el signo de f' de x. ¿Vale? Esa es una manera. Hallar el crecimiento y decrecimiento. Vamos a hacerlo primero de esa manera, va. Te he puesto aquí las dos maneras. Entonces, la primera manera que vamos a hacer ahora es hallando el signo de f' de x. Y la segunda es hallando f2' de x, o sea, la derivada segunda. Y entonces ahí sustituyes la x del máximo o del mínimo, en este caso, aquí. Sustituyes, en este caso, x igual a 0. Entonces, aquí tendrías que hallar f2' de 0. Que te da negativo, pues este punto, 0,2, sería un máximo. Que esto te da positivo, pues entonces el punto 0,2, sería un mínimo. Eso lo vamos a hacer luego, pero venga. Primero hallamos lo del signo de f' de x, va. ¿Cómo hallamos lo del signo de f' de x? Bueno, pues nos dibujamos el eje x. Y ahora el máximo o mínimo estaría aquí, en el punto 0 este que te han dado arriba. En la x. Estamos poniendo la x, el 0. Bueno, pues venga, vamos a hallar el signo de f' de x. Venga. Claro, para hallar el signo de f' de x, pues vamos a darle un valor que esté por aquí a la izquierda. Pues el menos 1, por ejemplo, porque como aquí está el 0, y aquí pues le damos el valor 1. Y así sale más fácil. Por cierto, ¿dónde está f' de x? Pues mira, la tengo aquí. La tengo aquí. Pero como la A vale menos 1... Vale, me la copio aquí, mira. Vale, creo que no me equivoco al copiarlo. No me equivoco. A ver, vale. Venga, pues para menos 1 me saldría elevado al seno de menos 1. Pero bueno, esto... La E va a dar siempre positiva porque es una exponencial. Por coseno de menos 1. Por cierto, de menos 1, claro, estamos... No te lo dicen, pero se supone que estamos hallando radianes. ¿Te lo deberían decir? ¿Te deberían decir que manejamos radianes? Pues sí, yo creo que sí. Pero no te lo dicen por aquí en el enunciado. Sí. Bueno, pues venga, vamos a considerar radianes. No me dicen nada, pero claro, vamos a considerar radianes. Bueno, pues entonces sería... En matemática yo creo que siempre consideramos radianes. No sé. Yo como soy de física y química... A ver, pues esto sería el coseno de menos 1. El coseno de menos 1. Que es... Mira, no, espera. Mira, para no liarme voy a coger pis. A ver, me refiero de pis de la pi. Porque es que con el menos 1 no me salen los cosenos exactos. Vamos a cogernos un pi. Y así es más fácil. Claro, es que antes he dicho, cogemos el menos 1 y el 1 que son más fáciles. No, es más fácil el menos pi y el pi. Pues aquí me voy a coger el menos pi y aquí me cojo el pi. Porque claro, ahora al sustituir pues me queda... Pues me queda todo esto. Perfecto, me queda seno de menos pi es 0. Pues me queda elevado a 0. Uy, con rojo. Elevado a 0 por el coseno de pi que es menos 1. Y ahora menos 2 pi. Y menos 1 por aquí, bueno. Me queda menos... Menos 1 menos 2 pi menos 1. Bueno, pues está claro que esto me queda negativo. Con lo cual, si queda negativo es porque la función aquí es decreciente. Bueno, y si es decreciente, pues está claro que esto de aquí va a ser un mínimo. Mira, si sustituyes para pi, está claro que aquí te va a quedar el signo de f... O sea, si calculas f' de pi, te va a quedar positivo. Ya no lo hago porque no me da tiempo, me tengo que ir. Con lo cual, por aquí la función sería creciente. Pero bueno, lo que queríamos era saber si era un máximo o un mínimo. Pues está claro que es un mínimo. Así que la conclusión a la que hemos llegado es que... Dice, estudia si ese extremo relativo es máximo o mínimo. Bueno, pues es mínimo por esto de aquí. O sea, el punto. 0, 2 es mínimo. Está sonando el timbre. Me tengo que ir. A ver, entonces, la otra manera, digo, es hallando f2' de x y sustituyendo esa x en el máximo mínimo. Pues si te da 0 un máximo y si te da positivo es un mínimo. Venga, ¿cuál sería la derivada segunda? ¿La hemos hallado o no? No sé si he hallado. No, no la he hallado. Uf. Bueno, pues... Venga, pues hallala tú. Te digo cómo se hace. Venga, te lo copio en un momento. Bueno, estoy complicio y no me deja esto escribir rápido porque no se escribe bien. A ver, tienes aquí la f' de x. Venga, pues vuelves a derivar y sería la derivada del primero, que sería esto por la derivada de lo de dentro, que es el coseno de x. Por el segundo sin derivar. ¿Vale? Más el primero, que es elevado a seno de x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es el menoseno. Y luego la derivada de 2x es 2, la derivada de 1, pues sería 0. Bueno, pues ya tienes la derivada segunda. Sustituyes la derivada segunda en x igual a 0 y al sustituir ves que te da e más 2. Ya sabes que es 2,7, con lo cual esto te da más o menos 4,7. Claro, 4,7 es mayor que 0. Pues es que no me deja escribir. Estoy poniendo 4,7 y no me deja. Mayor que 0, con lo cual tienes un mínimo. O sea, es la otra manera de saber que es un mínimo. Y ya está. Venga, pues guardo el vídeo. Ya sabes todo, minekifi.blogspot.com y estas cosas. Guardo el vídeo. Me gusta, like, compartir, estas cosas. Es que me voy, que tengo prisa. A ver si me deja. Es que está esto que no me funciona ahora mismo. Vamos a ver. Venga, le doy a pausa y a guardar el vídeo, va.